Capitán de la selección mexicana, Rafael Márquez. Allá ver el Kaiser Zaborano, la danza dentro del área, jugadas prefabricadas para atrás a donde se suma Chris Albright. Nuevo servicio, el cabezazo de Baluchi, contraremate. Se juntaron dos, el marroquí nunca vio el ingreso de su compañero. Y se perdió la primera de peligro para los Red Bull. Hubiese sido un comienzo ideal, se terminaron molestando un poquito, no creo que mucho. Le venía incómodo, la pelota pica muy alto, no le bajaba Baluchi. Aquí está Godelo, mirando la perspectiva, iba solo, se suman dos, uno es Joel Imper, llega para Baluchi, se quita el primero, Limper con la zurda, el rechace de Bush. Otra más para Juan Pablo, quiso sacudirse a Giovanni, pero el brasileño terminó cediendo a tiro de esquina. Es un gran compromiso hasta ahora, un muy buen partido con situaciones frente a los dos arcos. Parece estar un poquito más cerca de la apertura a Nueva York. Baluchi la hace muy bien, Limper siendo los más frágiles en este bastión defensivo de San José. Y ahí es donde se las ha visto a negras Frank Yalov. Pelota para Giovanni, posibilidad de gol al disparo. La pelota pasó 8 centímetros abierta del palo, y con esto se va la más seria de peligro a favor de los Earthquakes. Oportunidad que se genera a través del error del tico Roy Miller, que falla en el despeje, por eso después le... Allá va Roy Miller, como centro fue muy malo a Gudelo, la pone en juego, Ángel ganando en el salto, metiéndose, Bush queda jugado. Ahora Limper, sobre la raya, lo está sacando Jason Hernández. Increíble, casi de la nada. Termina encontrando Petróleo, Nueva York dentro del área rival, en un cabezazo, una intención de Agudelo primero, de Juan Pablo Ángel después. Floja reacción, primero de Hernández, que se deja ganar por Juan Pablo Ángel, cuando trataba de cubrir la pelota buscando el acceso, el arribo de Bush. La intención es cambiar el formato de clasificación para los play-offs a partir del año próximo. Lo que sí descartó, casi ya en forma absoluta, es la... Allá viene el disparo de Limper... ¡Gol! ¡De los Red Bull! ¡Gol! ¡El Limper! Una pelota que despejada de cabeza media por McDonald, le queda justo a Limper. Ahora sí, más tirado por el sector izquierdo, allí por esa zona pisa el área rival y cambia de zurda el pole. No puede hacer nada Bush esta vez ante el remate cruzado del Estonio. No le voy a dar ningún mensaje, no lo puedo molestar. ¿Cómo? Hay que dirigir en los play-offs también, Diego. Allá va Gudelo, lo está esperando Jason Hernández, desborde. El tiro centro, la tajada de John Bush. Otra más, la reña, Ángel y después Brandon McDonald rechazando. Es un milagro lo que acaba de ocurrir dentro del área pequeña. Primero por la tajada de Bush y después porque sin querer la pelota le pega sobre el maxilar. Por eso queda así de esta manera Corrales cuando enderezaba el rumbo del centro de cabeza Juan Pablo Ángel. Era el segundo, Corrales lo evitó. Está muy arraigado y quien le gusta este tipo de competencia. Me está robando a Gudelo, perdida. Lo está ganando, disparó. Bush. Y después Jason Hernández nos sacó la perfección. Y ahora hay posibilidad de contragorpe. Allá va a Bobby Covey, no va siguiendo a Joel Inter. Con la derecha, bueno, ahí en Johnson. La pelota se le queda a Giovanni, ahora sí, en Johnson. Para arriba se fue la pelota. Johnson tiró centro, le salió casi un remate llovido al arco, casi al medio del mismo. Creo que pica en el travesaño ya en la parte exterior. Antes lo tuvo a Gudelo. Le hizo de todo a Hernández, lo venía sujetando de los pantaloncitos al joven colombiano para tratar de desequilibrarlo. Lo largó cuando ingresaron al área. Bush respondió con el remate de Gudelo. Y en la contra, Eduardo Da Silva ha quedado como atacante o jugando un poco más por la derecha. Y el disparo de Giovanni se le movió la pelota de una. Que hay, falta, es un penal. El árbitro pita y le va a sacar la amarilla a Wondolowski diciendo que fue tremendo clavado del campeón de golea individual en nuestro fútbol. Segundo amonestado de la noche, primero de San José. Wondolowski trata de conversarlo al árbitro. Igual ya la amarilla se sacó. Entiende el árbitro que hay simulacro. Un condul que se ve sorprendido, uno imagina por la trayectoria del esférico. Casi que tiene que volver un poquito sobre sus pasos. Aquí está Juan Sebastián Agudelo, cediendo para Márquez Álvarez. Ahora es Medi Balocchi con uno enfrente, cuatro al espacio. El disparo y el arquero Bush rechazando a dos manos. Siete por setenta y siete. Allá viene en servicio el área. Uno imagina que si no fue esta, no será ninguna. Porque si no la convierte Wondolowski, ¿quién la va a convertir? Les dije, está con la pólvora mojada. Pifi al remate. Le sale casi un pase para Eduardo que con pirueta incluida. Otro minuto más al parecer que apareció falta allí. La pelota para Bobby Carri con la zurda. Hasta el galón de Wondolkondol. Muy bien, abajo y a la derecha. Es Wondolkondol.